No sé si yo logré hacer que un día tú me quieras No sé ni cómo empecé a quererte allí Solo sé que el amor tiene la manera para enredarlo todo No sé si tu corazón guardaste con cadenas O si guardas una llave para mí Solo sé que el amor tiene la manera para enredarlo todo Y yo dispuesto a todo Y que no haría yo Para tenerte siempre cerca de mi corazón Para enriquecerte de menos Que no haría yo Para cuidarte y protegerte dándote mi amor Para hacerte la dueña de todo mi corazón No sé si la vida me complazca con tenerte O si vaya ella es mucho pedir Solo sé que no me conformo con verte Yo quiero un beso tuyo No sé si la vida no esté de otro continente Y caminando por las calles de París Te detengas y me digas de repente Yo quiero un beso tuyo Solo es fácil lo tuyo Y que no haría yo Para tenerte siempre cerca de mi corazón Para enriquecerte de menos Que no haría yo Para cuidarte y protegerte dándote mi amor Para hacerte la dueña de todo mi corazón Si yo te tuviera Fuera la mujer más feliz Tengo un mundo de amor completo para ti Que podamos compartir la noche bajo la luna Es la única testigo de tanta dulzura Y te enamoraría Que no te daría Que sea mía Viajar conmigo te llevaría Yo quisiera que seas la reina de mi hogar Tanto amor para regalar No lo puedes despreciar Si quieres ponme pruebas Para yo demostrarte Que haría todo por tu amor Porque por más que pienso No logro imaginarme Algo que no haría por ti Y que no haría yo Para tenerte siempre cerca de mi corazón Para enriquecerte de menos Que no haría yo Para cuidarte y protegerte dándote mi amor Para hacerte la dueña de todo mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh El lápiz de platino magico Choc, Santana Campeando estilo Dominando todo lo que hay El verdadero que me toma Lister Millones récords La N y la J, mami Amén 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 Gracias.